Hola amores, en este video les voy a mostrar rapidito como funcionan estos aparatitos de la marca L&L Skin Primero voy a limpiar mi rostro con un tónico limpiador y voy a humedecer mi piel dando toquecitos Vamos a comenzar con el Yoko, este es un aparatito que tiene tecnología infrarred Vibra, la puntita es como fría pero tiene diferentes modos, entonces tu puedes ponerla fría, caliente o normal Me gusta comenzar con el modo calientito porque siento que me va a ayudar a abrir un poquito los poros, a relajar la piel Y a que los productos que pongamos de aquí en adelante se absorban mejor También dice que es super bueno para pieles grasas y sensibles Una vez ya pusimos el tónico e hicimos el masajito relajante, vamos a aplicar ahora serum Y ahora voy a usar el otro aparatito que se llama Mami Este aparatito también se calienta y también se pone frío Entonces voy a usar nuevamente el modo calientito porque quiero que mis poros sigan absorbiendo super bien estos productos que me estoy poniendo Y al mismo tiempo me doy un masaje Este aparatito en especial tiene esta forma porque es pues para masajear el rostro Ahora un gel hidratante Y ahora sí voy a utilizar el modo frío del aparatito Yoko Siento que esto va como que a sellar toda la hidratación de la piel, ayuda a cerrar un poquito los poros Me gusta ponerlos y tengo como granitos activos porque ayuda a desinflamar Y bueno, como último paso vamos a aplicar el bloqueador solar Y listo amor, se fue todo el video Déjenme saber si quieren que pruebe algo mas de lo que encuentran en internet